muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el banner de personas que si el banner que ya ha salido el que va a estar disponible precisamente en cinco días más donde pues prácticamente veremos este banner que está aquí y veremos este otro que está aquí bien rápidamente ya os he hecho un vídeo de los personajes cinco estrellas pero aplico rápidamente vale el señor new y led la bestia andando en cuanto a daño vale muy fácil de usar solamente activa gestos te pones así y haces el destrozo que tu vida obviamente cuando le pegas a un enemigo se carga mucho más rápido vale hay que tener cuidado con las burbujitas hay que tener cuidado con que no te peguen para que no te quiten el ritmo del cargado es decir que no te lo anulen y pues bueno tengas que esperar a que haya otro aún con ese defecto que se corrige entre comillas con la c1 es un personaje que se juega bastante bien rápido sin problema mucho daño fácil sobre todo de armar vale con este ser es súper fácil consigues el porcentaje de probabilidad bastante bajo lo puede llevar el 35 y solamente con él y al aplicar su habilidad de última ya llegas a más del 50 casi 60 algo así exactamente con lo cual va está bastante bien por el otro lado no voy a hablar mucho porque hable de esto en otro vídeo de él me interesa en este vídeo básicamente en los tres los cuatro estrellas en el caso de kazuha vale kazuha reúne enemigos mete se puede armar de diferentes formas el híbrido básicamente es este sombra esmeralda con un arma de luz un gran sobre todo lo mejor y no tienes su arma de él que viene en el próximo banner probablemente o puedes ponerlo armarlo a dps también con dos de ataque y dos de anemo tiene bastante bien y un arma de probabilidad en ese sentido también está bastante bien es fácil de usar fácil de manipular de entender sobre todo su habilidad te ayuda a escalar para esas exploraciones que tienes que subir mucho lugares donde tengan subir mucho como la nueva zona pues ahí viene bastante bien este señor vale además de volar ambiente permite hacer esto en el aire lo cual te permite aumentar más la distancia de llegada de aterrizar con lo cual está bastante bien lo mezclas con otros elementos también vuela un poquito más lejos entonces fuera de ello no es un mal personaje baja resistencia abismo es muy usado en el abismo junto a 20 y junto a sacar oza por lo cual es un personaje bastante necesario frente a mi billet cual de los dos está mejor si quieres más soporte porque te falta ya tiene suficiente daño yo iría porque azúcar si tienes mucho y muchos soportes en el caso del caso que ya lo tuvieras o tuvieras a una un 21 una de los cruz u otra opción podría ser en este caso niveles sobre todo si ya tienes a su cruz que le permite hacer este alejar a los enemigos y mantener un largo y pegarle desde lejos bien ahora hablemos de los cuatro estrellas vale sobre todo en este van en el más importante de los cuatro estrellas ching you vale uno de los mejores personajes del juego sobre todo si lo pones junto a beneddy ganglia el mismo equipo se revientan al mundo pero no solamente así te da protección con sus espaditas también te permite pegar de lejos con sus ultimate vale al aplicar sus espaditas viene bastante bien aumenta el daño hidro vale también aquí como ya dije te recupero un poquito de vida cuando pones sus espadas en el ultimate además que usa esta parte de aquí te da 25 programas para materiales con lo cual viene bastante bien para formar tiene una nueva esquina bueno si es que conseguiste el skin como así es el mejor personaje de cuatro estrellas de este van y nos ponemos a comparar a los otros nuevos no es que sean malos vale ahora les voy a explicar sus puntos fuertes de los otros pero realmente este personaje es el que vale la pena de los cuatro estrellas que salen varias copias de él pot no bueno con una copia que consigas yo te diría que no tienes más allá de conseguir una copia de él vale y eso unos 30 40 tiros yo creo que 40 tiros te saldrá máximo un chico si es que no tienes asegurado no te interesa ninguno de los que están en el banner sobre todo eso no te interesa ni caso van y billet ahora vayamos con el segundo personaje considero que es bastante bueno y la mayoría de la gente lo está despreciando vale bárbara me lleva una sorpresa porque yo pensaba que solamente había como dos wills vale en este caso bárbara tiene diferentes will como pueden ver sobre todo en señas que ya no se usa ya es un set viejísimo aunque lo sigue manejando mucha gente para curar al inicio del juego ya es un set que no vale la pena vale y ahí tenemos la perla oceánica vale que sería su segundo estable ser mucho más bueno vale es decir y digo mucho más bueno que se escuche raro vale porque es te puede dar aparte de su curación alta que no necesitan ni siquiera el otro set te puede dar un poquito de daño extra para hacerle a los enemigos no está de más si no tienes un killer que funciona bastante bien vale y no tenéis ese esa combinación aquí en internet vale me he encontrado con una pergata sorpresa vale que puedes llegar a jugarla con diferentes set como puedan ser cuatro piezas del paraíso perdido de la flor de paraíso perdido lo cual es el set de cookie que viene bastante bien no lo he probado pero sería de probar los cuatro de sueños aureos que también está bien para dar maestría sobre todo para usarse en un equipo como el que tenemos aquí abajo vale el equipo de luz vale que básicamente tendrías que tener aquí de nuevo ni lo que son los que más daño hacen en ese sentido del equipo pondría al viajero traveler con lo cual decirían dos personajes que puedes obtener fácilmente en el juego con lo cual viene bastante bien podría cambiar estos dos por otros dos acá abajo lo podrías hacer como pueden ver puedes cambiar energía por estos dos casos así quieres ya ni luego por allá toque también vendría bastante bien en sentido por todo para ganar el doble el doble agua y le daría más vida a bárbara con cualquier que le haría más rápido ahora y no te interesa ese daño extra por así decirlo yo te tengo una tercera opción que es una opción que yo he probado y que si bien no es una opción común y no la he probado testeado al 100 100 100 100 por ciento es una opción que sí he probado y que sí he visto que si te genera sobre todo ese daño con el nuevo set vale aparte de kiki el personaje bárbara es un personaje genera bastante healing si bien no llega probablemente a los 15.000 de vida de curación así que mantiene activo su habilidad de poder pasarle un poquito de daño a sus compañeros si bien recuerden bárbara no está diseñada para hacer daño más que para curar pues el daño termina al hacer su curación termina pasándole un poco a sus con lo cual viene bastante bien además potenciamos con dos artefactos potenciamos su 15% vale de don de curación lo cual viene bastante bien y queréis saber cómo armarlo aquí le bono bono curación vamos a usarle problema de nada vida a vida potenciando sobre todo su vida vale para que aumente más su curación y obviamente complete esos 15.000 de vida de esta manera nos quedaría con 30.000 de 33.000 de vida etcétera vale 193 recarga para tener rápidamente el ultimate me enfoque en ese sentido porque realmente está muy lo que necesita es vida no necesitamos nada de daño vale el daño se lo vamos a pasar a los compañeros por lo cual mantenemos el equipo vivo sobre todo vivo con mucha curación en su habilidad y mucha curación en su última y así no se demuestren tan fácil el abismo si lo llegaba a probar lo mismo y si funciona bastante bien repito no les va a dar lo que otro killer soporte como ven el que le da muchísimo daño pues bueno pero si no la quieren tener ahí escondida y tienen la oportunidad de usarla o le hace falta un killer en lo que consiguen uno mejor pues está bastante bien en ese centro que otras cosas importantes de bárbara vale también por aquí no es el costo de aguante a los personajes que estén dentro de esto esto es por ejemplo para personajes como putado para que usan mucho en el sin tenerla hace uno usan mucho su como se llama jugante para tirarse hacia adelante similares a ella que gastan la resistencia pues bárbara les beneficia en ese sentido vale cosas que a lo mejor la gente olvida de lo que tiene de bárbara obviamente también cuando recogemos órdenes o partículas ella también reduce el tiempo de duración de los ciclos de melodía empieza el concierto sea básicamente obtiene la habilidad mucho más rápido vale es decir se baja el cold and de 32 se va bajando poco a poco al recoger partícula y de ahí en fuera pues bueno con algunas constelaciones tiene algunas cosas sobre todo llamar la constelación número 6 que permite que se revivan un personaje de muerto tomar alguno mismo no es algo que pase comúnmente porque siempre reiniciamos el abismo pero en para niveles bajos cuando no sabes jugar pues puede que te sirva un poquito vale ha habido pasado uno o dos veces en todos mis tres años y es interesante ver que te lo revive el personaje y tú piensas que se temor para en fin y eso es bárbara chicos nos ha gustado bárbara pues bueno ahí está es una oportunidad además que trae una skin player así que no la tienes todavía o la tienes olvidada y quieres probarla pues bueno ahí tengo esa destrucción que les doy bien tenemos a jan fe y estoy a poquito ya también de tenerla a nivel 90 sobre todo ya mis personas nivel sobre 90 chicos jan fe y que puedo hablarles de jan fe y no esté perdón este ha ido este catalizador lo tengo ahí porque sí vale sinceramente no puedo hablar es mucho de ya el face sobre todo porque no es un personaje que uso es la versión le llamaron en su momento la versión menor de clay y que me ha llamado la atención una build interesante sobre todo por la c4 y si no tiene hace cuatro pues no no la considero bastante importante y si les puedo hablar de esa de esa de esa formación y les voy a decir por qué porque yo lo sé mucho tiempo con ning más vale aquí en jan fe y vale nos permite usar cuatro piezas de el ser este moradito podemos si queremos armarla a la que sería este de acá y si queremos armarla podemos ponerle bruja y orquesta del errante cualquiera de los dos lo cual viene bastante bien o en su defecto también podríamos ponerle esta de aquí que otro set que no se le pone y esto se no se le pone porque necesita sobre todo un escudo vale pero sí que puedo hablarles sobre todo de esa las otras dos ya son las comunes así que no hay problema el retroceso del meteoro vale porque éste se podría llegar a funcionar con ya en fe y cuatro bien ya en fe y se pone creo que cuando activa soledad se pone un escudo cuando se pone ese escudo pues su ataque normales y cargados que es algo que abusa muchísimo con sus cargados pues obtienen un 40 por ciento de daño adicional mientras esté bajo la protección obviamente tendríamos que ponerle aparte un song y etcétera pero funciona muy bien es un set que si bien no se usa precisamente vuelvo a repetir porque necesitas la constelación el número cuatro estoy seguro que llegará a funcionar bastante bien con ella sobre todo porque precisamente aumenta un 40 por ciento y es bastante el daño que se con la limitación de que cuando se le caiga el escudo si no tiene otro escudero que vaya en el equipo con ella pues no va a tener ese máximo daño y se va a venir abajo el personal pero fuera de ahí está bien que otros datos importantes sobre el jean fake que podamos hablar vale la parte de objetos que si bien es algo que mucha gente o pone presta atención y tú no quieres usar el mapa externo del juego y ya más o menos conoces las zonas donde pueden aparecer ciertos objetos regionales pues ella aparte de kiki te pueden dar los objetos regionales del iu y con lo cual puedes encontrarlo más fácilmente y obviamente también farmearlo y bien ya actualmente se usa el mapa de y es irrelevante esa habilidad pues si alguno empezando el juego puede terminar gustándole esa intención ya quien fuera sus habilidades son para ella no ayudan en casi nada así que bueno salvo mejorarla ella en fin fuera de eso no considero que sea un personaje tan importante como bárbara o como ching yo así que nada chicos espero haya servido este vídeo espero que escoja y bien recuerden que viene la siguiente en el chino no es por ser el cagón y arreglarle su banner y decirle ya me estás diciendo hablando de esto y me estás metiendo en el chino pues es un personaje que va a salir que quien le están haciendo modificaciones no voy a hablar en este vídeo como pues aquí tenemos a los personajes que pudieran ustedes sacar vale la pena o no el banner mi opinión es si solamente queréis un chiquillo porque no les hace falta saquenlo no tiréis más vale y ya tenéis a nivel si ya tenéis a caso a cualquiera de los dos pues simplemente ir por el contrario y darle se van y si le sale bien si no pues también los dos son perfectamente jugables los dos son perfectamente buenos de cinco estrellas y solamente iría hasta el 5 no tiraría más allá si después de 40 tiros no me sale el ching yo hasta ahí paro porque estaría quemando cartuchos que no vale la pena vale a menos que quisiera yo el personaje de cinco estrellas y una vez que consigue esa persona de cinco estrellas hasta ahí me quedo vale mucho gusto chicos antes de irme y no quiero dejarlo pasar vale antes de irme por favor no se les olvide que tenemos un sorteo vale para el día 15 de abril el que abril es de ahorita abril mayo por marzo pero el 15 de abril chicos vamos a tener un sorteo por aquí no debe tener lo quite joder macho bueno vamos a tener un sorteo de dos bendiciones lunares hoy dios mío donde estaba ya lo perdí y ya lo perdí acá está le vamos a tener un sorteo de dos bendiciones lunares con las cuales aquellos que queráis participar pues bueno ya saben normalmente para aquellos que están suscritos y quieran participar el sorteo va a ser dos bendiciones el día de abril 15 vale ahí tenemos nuestra famosa amber preciosa que yo le diste por cierto que alguien quiere que le diste una ya saben que pueden venir costo y precios pues ya saben en el disco sólo para suscriptores paga y obviamente se va a entregar y averiguar los datos a través de disco tiene que estar suscrito al disco y tiene que estar obviamente suscrito en paga al canal ya sea en youtube o ya sea en o en el próximo capítulo hijos fuerte besos y un abrazo y nos vemos la próxima